Dime qué va a ser, qué va a ser, baby, jambe, jambe Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, bebé, nos vamos, bebé Déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como que tú te lucías Te miro y puedo verte única, pa' colmón, demasiado de solida Déjame que me caiga la noche, voy a pasar a buscarte en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche, voy a pasar a buscarte en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Bebé, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, bebé, nos vamos, bebé Hey, he wanna party with a hottie, he say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study, cause I'm always the subject Professor, Vanessa, teach you this how to keep your player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin, 99 problems and ain't none of my men Many men tried, but many men fail, I gotta get that s*** before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé Baila, watcha, won't dance for you, I swear, swear, all night with you Got a lot coming in closer to you, eh, 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 yeah Till the sun comes up, I'll be here with you, no lie, no lie Got me in the mood when it just starts to, I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe On fire, why won't you be hurt My love don't see you up into a higher place, oh Oh, 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 oh